Buenas tardes, bienvenidos a este hermoso lugar llamado The Cave, Atomson Hotel. Buenas tardes a todos, muy feliz de estar aquí porque este día conoceremos un poco más acerca de lo que es estilo de vida. ¿Estilo de vida? ¿Qué es eso? Es lo que vamos a averiguar y por ello vamos con nuestro corresponsal, Estefano, que se encuentra en el área del lobby. ¿Qué tal, Buenos Aires, Estudios? Estamos actualmente con nuestra conciencia estrella, Abigail Núñez, que nos va a conversar sobre las impresiones que tiene de la comida con el gerente general que se realiza cada mes en Estudio. Gracias, Estefano. Bueno, esta es una gran experiencia. Realmente cada mes estamos ansiosos por saber quién será el siguiente participante. Fabuloso. Estudio, una increíble aportación de parte de Abigail. Regresamos con ustedes. Buen día. Muchas gracias. Muy importante lo que dice. Tener el tiempo de poder platicar y saber lo que necesitan, eso es un estilo de vida, ¿no? Y eso es solo una pequeña parte de lo que es estilo de vida. Ahora vamos con nuestro corresponsal, a nuestra boutique. Hola, Estudio. Buenas tardes. Nos encontramos en Tienda Monumentos. Y bueno, pues estamos con Erika, que nos va a platicar acerca de su desarrollo profesional en The Cave. Hola. Hola, soy Erika. Yo soy Erika en el 2021 como camarista en mis series prácticas aquí en Boutique. Alejandro me dio la oportunidad y está Kate de crecer en esta empresa y en torno de la vecina. Gracias, Erika. Gracias, Estefano. ¡Guau! Increíble historia. Y así como está, hay muchas más. Claro, ya que estamos comprometidos con apoyar el crecimiento de todos a través de nuestro programa Mujeres de Clip. ¿Y eso aplica solo para mujeres? No, ya que el enfoque es un desarrollo equitativo para hombres y mujeres de la empresa, así que cualquiera puede ser parte de este programa. ¡Excelente noticia! Así que todos podemos crecer. Y eso es un estilo de vida, ¿no? No te precipites, que nos falta uno muy importante. ¿Cuál es? El bienestar de todos. Y por ello, vamos con nuestro corresponsal, que se encuentra en un evento muy importante. Gracias, Estudio. Estamos aquí en la carrera de aniversario. Nos encontramos con Javier, uno de nuestros corredores. Javier, dime, ¿qué se siente de haber corrido esta carrera? Pues la verdad, para mí ha sido muy emocionante y muchas gracias a la empresa por esta oportunidad que nos da. Y qué padre formar parte de esto. Muy divertido, la verdad. ¡Excelente! Muchísimas gracias, Javier. Regresamos con ustedes al Estudio. ¡Guau! ¡Qué gran carrera! Sin duda, estar al 100% en cuerpo y mente nos ayuda para tener una mejor versión de nosotros mismos. Eso es estilo de vida, ¿no? Sin duda. Y todo lo que hemos visto contempla el estilo de vida. Siempre tratamos de cuidar la salud de nuestros compañeros, trabajo en equipo y motivación hacia ellos. Por lo cual, esto hace que sea más allá que un solo trabajo. Muchísimas gracias, Marco. De verdad, aprendí mucho sobre lo que es el estilo de vida. Y con esto, nos despedimos desde este único lugar inigualable de Key. ¡Acomsonate!